Hoy en El Señor de los Cielos 9, Ismael y Diana liderarán un plan para matar al cabo Y para esto, estos le han pedido a Berenice que se encargue de espiar a Jaime Para que así hasta logre averiguar la ubicación del cabo Luego, Berenice llama a Diana, ya que esta le tiene noticias acerca del cabo Esta le cuenta rápidamente que el cabo se verá en Ciudad de México dentro de unas horas con Alfaro Y esta les da las coordenadas exactas Luego observaremos que el cabo llama a Diana, hijo de Mecha y a su socio en España Para que estos se vengan a México a ayudarle a chambear acá Así que ahora el hijo de Mecha será enemigo de Aurelio Casillas Ya que este vendrá a trabajar directamente con el cabo Pero esto podría cambiar en cuanto este se entere que el peor enemigo de Aurelio y de su madre Vendría a ser con quien él está trabajando, es decir, el cabo Luego se llega el momento exacto de la reunión del cabo y Alfaro Y allí llegaría Ismael y Diana con todos sus hombres Estos empezarían atacando el primer anillo Y luego a la gente de seguridad que se encuentra fuera de la casa En la cual se encuentra reunido el cabo y Alfaro El cabo al percatarse de que están siendo atacados Este toma su arma y se la pone en la cabeza a Alfaro Ya que ahora este cree que Alfaro lo ha traicionado y lo ha vendido con los casillas Mientras tanto fuera aún la balacera continúa Y puede ser que allí fuera se encuentre Diego echándose bala con Ismael y sus hombres Luego al cabo recibiría una llamada de Jaime Rosales El cual le dice que los casillas van directo hacia él a atacarlo Pero el cabo le pregunta que como diablos consiguieron la ubicación de él Y este le cuenta que fue su esposa Berenice Quien les dio todos esos datos a los casillas Ahora el cabo se encuentra muy furioso con Berenice Y este quiere matarla y así se lo hace saber a Jaime Rosales Luego el cabo le quita el arma de la cabeza a Alfaro Y se reúne con sus principales hombres Y estos salen huyendo del lugar Así que Diego, el cabo, Alfaro Logran huir del lugar con los principales hombres de seguridad del cabo Luego del cabo escapar de allí Ahora su principal objetivo es matar a Berenice Ahumada por zapa Luego de unas horas el cabo se aparece en casa de Jaime Rosales Y allí llega con toda su gente Y este enfrente de Jaime matará a Berenice Ahumada Esturis quien se encuentra en el departamento de enfrente Se percata de los disparos Y este rápidamente toma su franco tirador Y logra ver a Berenice que allí se encuentra tendida en el suelo Rápidamente este empieza a disparar a los hombres del cabo Pero estos logran escapar como siempre Por otro lado Aurelio Casillas se enterará Del operativo que organizaron Diana, Ismael y Sin su consentimiento Y de la muerte de Berenice Y este ahora los culpará a ellos directamente Por no haberle avisado y no haber organizado un plan mejor elaborado A partir de allí Aurelio le quitará el poder por completo a Ismael Y este no tendrá más mando por ahora allí en la organización Así que a partir de allí es muy posible que Ismael Decida formar su propio cártel aparte de su padre Déjame saber allí en los comentarios ¿Qué tal te parece esta teoría? ¿Será posible que Ismael sí logre abrirse de su padre Y formar su propio cártel? ¿Será que Aurelio se lo permitiría? Los leo allí debajo en los comentarios Ya sabes que si te ha gustado este video No olvides suscribirte Dejarme tu like que es gratis Tus comentarios Y compartir este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!